Y ahora les voy a enseñar el rincón favorito de la persona que veíamos hace unos minutos de Alex Ubago y es las playas de Papagayo. Esto es un auténtico lujo. A mí me encanta, es un lugar sin duda para estar con los pies en la tierra y disfrutarla. Con unos paisajes idílicos y con unas playas de arena blanca que ya les digo yo que están ahí y es una auténtica maravilla. Los saludamos ya. Alex Ubago, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Por qué las playas de Papagayo? Bueno, pues es uno de mis rincones favoritos de Canarias. He estado en Lanzarote un par de veces de vacaciones y es un sitio que me impactó mucho por la belleza. Bueno, a la vista está y evidentemente todos en Canarias lo conoceréis. Y la gente que no sea de Canarias yo creo que es una cosa obligada a visitar. Un lugar maravilloso, además muy protegido como tiene que ser. Exactamente. Y bueno, pues un lugar espectacular, sí, sí. Inolvidable totalmente. Es brutal. Te vas a la playita y luego ya te vas al chiringuito y tienes el día hecho. Exactamente, exactamente. Un lujo, como tú decías. Oye, Alex, decías que estabas en San Sebastián. Allí ha ido la cosa un poco peor que aquí en Canarias. ¿Cómo ha ido la pandemia? Bueno, la verdad que no nos podemos quejar. Tampoco es cuestión de compararse con otras comunidades, pero dentro de lo que cabe aquí en mi provincia, en Guipúzcoa, la cosa no ha ido tan tan mal. Ha habido fallecidos, muchos afectados, ha habido semanas donde los hospitales han estado muy colapsados y demás, como en todas partes. Pero bueno, parece que ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Parece que la cosa está un poquito controlada, aunque hay algunos pequeños rebrotes que esperemos que no sean cosa muy seria. Pero bueno, yo creo que lo peor ya ha pasado. Han sido tres meses complicados para todos, ¿no? Pero bueno, desde que ya hemos vuelto un poco a esta nueva normalidad, pues ya tenemos un poquito más de libertad y parece que vamos respirando. La cosa va saliendo, la cosa va saliendo. Por cierto, tienen una playa muy bonita, que es la playa de la Concha. Vamos a hablar un poquito de ecología y de medio ambiente, si te parece. Voy a lanzar una serie de noticias que se han dado en estos días. Vamos para que las escuches y las comentemos entre los dos. Bueno, mira, como por ejemplo el titular salido recientemente, que dice que el 93% de la población canaria respiró aire contaminado durante el pasado año. Y es que, al parecer, nuestra cercanía al continente africano no ayuda mucho a tener un cielo limpio por culpa de la calima, que es altamente perjudicial para la salud. Pero se da una cuestión y es que nosotros antes de la pandemia, justo antes teníamos los carnavales, que ya tú sabes que son muy conocidos. Fue a finales de febrero o marzo, pues vino una calima espectacular. Nosotros decidimos confinarnos libremente cada uno como buen ciudadano porque no se podía respirar en la calle. Y dicen, dicen las teorías que gracias a eso la pandemia no ha golpeado tan duro como en el resto del país. De algo no sirvió. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Oye, Ale, las canciones, con tus canciones he vivido yo un par de enamoramientos, pero claro, las oyes cuando uno lo deja con su pareja. Y la verdad que hay veces que te dan ganas de decir, Dios mío, de mi alma, que me corto las venas. Sí, no sé, yo creo que escuchar mis canciones si estás en mal de amores es un poco más soca. Pero bueno, también te puedes sentir ahí comprendido, ¿no? No, pero estás muy guay, estás muy guay. Yo la verdad, luego te contaré alguna anécdota. Oye, ya sabes que durante esta pandemia los más golpeados han sido los mayores. Ahora sí me pongo serio. Nosotros tenemos una sección muy especial que es Cartas Anónimas a Nuestros Mayores en Tiempos de Virus donde los propios canarios y canarias les escriben a sus abuelos porque además también pensamos que leer y escribir nos hace más libres. Si te parece, vamos a escuchar la carta de hoy porque no te va a dejar indiferente. Escuchamos y la vemos. Chaya, abuela, ¿qué te pasa? ¿Qué hace que no estés aquí con tus nietos cantándonos tus canciones? No te das cuenta de que nos hace falta, de que sin ti la casa se hunde. Hace dos meses que te ingresaron en el hospital y en tres ocasiones pensamos que te ibas con el abuelo. Pero al final nos dimos cuenta de que realmente te fuiste a hacerle unas visitas cortas. Visitas de médico, como me decías a mí cuando iba a verte y yo siempre iba con prisa. Te veo dormidita en la cama, respirando lentamente y solo espero que en cada exhalación que des sueltes todos los males que han invadido tu cuerpo. Ayer te pincharan una bomba de morfina. Dicen que así no te duele nada y vas a estar muy a gusto, como si estuvieras soñando. Sé que en breve volverás a visitar al abuelo y que en esta ocasión será una visita mucho más larga. Como decía Buzz Lightyear, ese personaje que tanto te gustaba y que salía en la película que me ponías de pequeño, te irás hasta el infinito y más allá. Pues disfruta del viaje, abuelita. Pásalo bien. Y dale recuerdos al abuelo. Porfa, dile que también le echo de menos. Hasta el infinito y más allá, abuela. Impresionante, ¿verdad? Uf, difícil no emocionarse con esto, ¿no? Impresionante. Qué bonito, qué bonito, José. ¿Tienes la suerte de tener a tus abuelos y a tus abuelas vivas? No, la verdad que no, ya no me queda ningún abuelito vivo. Pero bueno, tengo dos hijos. Por suerte, mis padres viven los dos y los padres de mi mujer también, mis suegros. Entonces, bueno, esa relación abuelo-nieto, pues a día de hoy la veo con mis hijos y mis padres y sus abuelos. Me emociona mucho, la verdad. Qué maravilla, qué maravilla son los abuelos y las abuelas. Pero yo te tengo que decir una cosa. Yo me voy a lanzar aquí a cantar. Me muero por conocerte, saber... Canto fatal. ¿Me das otra oportunidad, pero al final del programa? ¿A que te la cante mejor? Hombre, claro. ¿Me la das? Pero no cantas nada. ¿Y así hablamos de tu nuevo trabajo? ¿Vale? Claro que sí, por supuesto. Oye, vamos con... Te pido otra oportunidad. Ese es tu nuevo trabajo, ¿verdad? Efectivamente, es el título de mi último single. Que salió hace un par de semanitas. Y ahí estamos, dándole a esta canción. Llevo unos cuantos meses sacando así como singles sueltos, canciones sueltas. Con un estilo ligeramente distinto a lo que venía haciendo hasta ahora. Y bueno, ahora ya estoy promocionando este nuevo single y a la vez preparando lo que será mi nuevo disco, que saldrá a principios del año que viene. Y que en el disco ya vuelvo un poquito a mi esencia de siempre. Aunque vengo con un sonido un poquito más actualizado, pero vuelvo otra vez a las baladas y a lo que ha sido un poco siempre el tipo de música que más me ha caracterizado. Qué bueno, qué bueno. Oye, te voy a contar la anécdota que tengo contigo rápidamente. Yo siempre... Cuéntame, por favor. En el cole y me recogía la guagua para llevarme al cole, ¿no? Entonces, yo veía a una chica siempre al lado, que iba a otro colegio, que también la iba a recoger una guagua. Y no me atrevía, no me atrevía a decirle nada, pero me encantaba. Cada vez que pasaba por ahí, de hecho, me ponía guapísimo con mi uniforme, me peinaba cuatro veces en el espejo para que la chica me dijera algo. Total, que un día le puse tu canción, la de me muero por conocerte, ¿sabes? Al final surgió. ¿Sí? Sí, 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 vamos, me la ligué, me la ligué. ¿Triunfaste? La enamoré, la enamoré, ¿eh? Gracias a ti. Me echaste un cabo. Me echaste un cabo. Hombre, algo harías tú también, digo yo. Yo soy un desastre. Pues mira, es gracioso porque cuando escribí esa canción me pasó algo parecido. O sea, la inspiración de esa canción es una historia muy parecida. Yo veía a una chica, esa canción la escribí con 18, 19 años cuando iba a la universidad y había una chica en mi clase, los primeros días de clase que me encantaba también, pero no me atrevía a decírselo y tal. Y me moría por conocerle y de ahí surgió la letra de esa canción. O sea, que fíjate. Salimos triunfadores. Oye, me están diciendo ahora mismo por Pinganillo, Dino, que por las redes sociales está escribiendo muchísima gente que cantes esa canción maravillosa. Aunque sea el estribillo. Que me encanta un pedacito del nuevo single. Sí, del nuevo single y si puede ser la de Memora por conocerte. ¿Me escuchas ahí, José? ¿Eh? ¿Perdón? Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escucháis ahí? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Sí. A ver. Espérame. Es que me he quitado los auriculares. ¡Ahora! ¿Me escuchas cuando me he quitado los auriculares? Venga, cuando tú quieras. Vale, vale. Sé que a veces pierdo la razón por la manera en que lo digo, pero así soy yo. Te juro que solo quiero pedirte perdón. Aunque presiento que ya es tarde para esta canción. Y aunque no quieras escucharme, yo te lo diré. Con la esperanza de que un día puedas entender. Te juro que nunca quise echar todo a perder. Me duele haberme equivocado, pero ya pagué. No, quise olvidarte, pero no. Porque eres parte de mi vida. Y si curamos las heridas, ¿qué diría? Que quiero que tú y yo volvamos a enfrentar. Y te prometo que no vuelves a llorar. Te pido otra oportunidad. ¡Ales Ubago! Muchas gracias, Alex. De verdad. De verdad. Gracias. Me quedé con ganas de escuchar ese estribillo. Esa canción que murió y donde pude enamorar a una mujer por primera vez en mi vida. ¿Me puedes cantar ese estribillo? Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos, mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos. ¡No, besale! ¡Ale, guapo! Lo hemos hecho en dueto, en dueto. Muchas gracias, de verdad.